Hola amiguts, el día de hoy vamos a hablar sobre Black Swan de BTS, ya sé, ya sé, les prometí TXT esta semana, pero verán, ellos también tienen un buen de historia para examinar y estudiar, así que decidí estudiar más sobre TXT para no decir tonterías o babosadas, y hoy daré el primer paso en la historia del mismísimo BTS. Pero antes de empezar amiguts, ya vi que TXT sacó su video de More and More, y como saben ustedes, tienen bastante historia en ese video, así que si ustedes notan algo en ese video, mándenmelo por Instagram para que hagamos un video en colaboración entre amiguts y Lunita. Pero bueno, en fin, empezamos con Black Swan de BTS. La interpretación del video es un punto de vista personal, así que es muy seguro que varíe de la intención del autor original, así que no le den mucho sentido a lo que yo digo. A través del canal oficial de Vichy, el 5 de mayo, BTS lanzó el video musical de Black Swan, una canción de su cuarto álbum, Map of the Soul 7, que fue prelanzado en enero. El video muestra a los miembros de BTS cambiando gradualmente de un cisne blanco a un cisne negro. Se puede ver en el contraste de sus trajes blancos y negros, que simbolizan a los cisnes. El baile de Scarso fue la misma que The Late Show with James Gordon en CBS en enero, pero debo decir que en el video musical fue más conmovedora en el aspecto visual. El enfoque principal que tenemos que notar en este video musical es la sombra. Detrás de los miembros hay una gran sombra, que nos hace recordar la sombra del trailer que había sacado Suga. La sombra en sí misma representa el miedo, que creció sin darse cuenta a medida que crecían BTS. Y se puede ver que esta gran sombra aparece cuando BTS son cisnes negros. El cisne negro representa el BTS actual que ha crecido con miedo, ya que se encuentran en un lugar muy alto en esta industria del K-Pop. Pero al igual que la frase de la película cisne negro, la perfección no es control, sino liberación, BTS enfrenta este miedo cara a cara. Tales escenas fueron descritas como habitaciones con múltiples espejos durante el video de persona de RM y Shadow de Suga. Esta sombra que representa el miedo los persigue a todos lados, pero cuando se enfrentan a ese miedo y lo admiten, desaparece. En una conferencia que abrió BTS para su regreso Suga dijo lo siguiente. Hemos pasado 7 años juntos y a veces hemos estado tropezando y muchas veces hemos perdido el equilibrio y mi sombra interior y el miedo crecía y crecía. Pero ahora creo que tengo algo de balance en mi cabeza. Es importante enfrentar tus heridas, penas y pruebas de frente, pero solo con admitir la existencia de esa sombra te hace sentir mucho mejor. Creo que esa es la única forma en que podemos dar un paso adelante. El video musical oficial de Black Swan también fue elogiado en el extranjero. Los medios de entretenimiento estadounidenses como El Light Daily elogiaron a Jimin que aprendió danza moderna por mostrar el mejor baile. Bajo el título de El video de Black Swan deja brillar las habilidades de danza contemporáneas de Jimin. BTS ha mostrado constantemente una variedad de contenido antes y después de su regreso el 21 de febrero para entretener a los ojos y oídos de los ARMYs y todo el mundo. Estoy ansiosa por saber qué tipo de contenido saldrá más en el futuro. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Ustedes saben que BTS es un grupo con mucho talento. Este fue mi primer paso en la gran historia de BTS. Ustedes cuéntenme con qué video tengo que seguir para ilustrar esta gran carrera de BTS. Y estaré esperando sus comentarios y sus mensajes de las teorías de Twice More and More para hacer un video de colaboración entre Lunita y Amiguchi. Bueno, hasta la próxima. Bye. ¡Gracias!